permíteme compartirte cinco señales ok que te van a mantener en la total pobreza y bienvenido al canal donde te mostramos el cómo puedas prosperar pero quise hacer este vídeo porque quiero que de verdad de verdad de verdad pongas atención porque estas señales garantizan la miseria entonces entremos en materia cinco señales que serás pobre número uno ok culpa a los demás las personas que están seguros de ser pobres y que van con ese rumbo siempre se la pasan siendo víctimas y se la pasan culpando culpando a los demás porque ellos nunca tienen la culpa número dos se justifican el por qué el dinero no es importante por ejemplo para qué trabajas tanto si no te vas a llevar nada a la tumba este el dinero es la raíz de todo el mal te voy a ser franco intenta de ir intenta nada más ir por ejemplo a un hospital a que les puedas pagar con agradecimiento amor o con una mirada con una sonrisa o por ejemplo que te tengan que tengas que pagar algún bill o algo por el estilo la realidad es esto el dinero es necesario y es importante ok para quien no es importante para el que obviamente hasta cierto punto es pobre y la realidad es esto mayoría de la gente que dice que es más lo interesante es lo siguiente nota esto mayoría de las personas ok mayoría de las personas que dicen que el dinero no es importante pero se la pasan pensando mayoría de su tiempo en el dinero que interesante y no es importante ok ahora número tres ok número tres señal de que obviamente serás pobre compras cosas que no puedes pagar y pierden de valor que significa generalmente son las personas que dicen oye si 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 el tío pepe compró una troca pues yo también me compro la mía yo también le ahora le me compro la mía porque el tío porque quiero igualarme al tío pepe no lo interesante es esto no la podías pagar y encima pierde valor entonces analiza obviamente pobreza segura ok número cuatro tienes mentalidad escasa todo el tiempo todo el tiempo la filosofía de una mentalidad escasa es de alguien que siempre está haciendo las cosas con miedo con duda y que totalmente siempre tiene ahora sí que un problema para cada solución su mentalidad es negativa su mentalidad es pequeña es escasa que solamente piensa en solamente piensa en una línea en una limitante de únicamente su propia persona y nada más ok entonces muy importante número cinco no eres obsesionado en tu oficio no eres obsesionado en tu oficio qué significa eso significa el hecho de que lo que sea que estés haciendo no lo estás haciendo con un alto nivel de obsesión ya sea que te guste o no te guste ok es importante en el caso te voy a decir esto en el caso personal estoy como inversionista empresario de bienes raíces me fascina me encanta estoy obsesionado cuando tenemos que hacer adquisiciones disposiciones cuando tenemos que hacer evaluaciones estructuraciones etcétera entonces no eres obsesionado en tu oficio bueno señales que serás pobre culpa a los demás justifícate porque el dinero no es importante compra cosas que no puedes pagar y que obviamente bajan de valor tienes mentalidad escasa y luego al final no hay obsesión por lo que haces y señales que garantizan la miseria asegúrate de darle like déjame un comentario que te llevas comparte este vídeo con otras personas suscríbete enciende las campanitas para que te lleguen las notificaciones y si si hay otra aún hay más sólo que siempre va a depender de ti mejor que estas señales no sean las tuyas adopta las señales que te pueden hacer rico